Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pariweleando con vos. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en este set por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. ¿Qué es lo que hacemos aquí todos los días? Compartir un rato donde aprendemos, donde charlamos, donde también nos entretenemos, eso es lo que esperamos que ustedes vivan todos los días con nosotros. Y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, aquí hay un tour donde ustedes pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Y hasta hoy, 2 de mayo, tienen la oportunidad de participar en un concurso. ¿Qué tienen que hacer para saber qué hacer en el concurso? Pues deben ir a la página de Instagram del Tour Telemedellín, ahí les van a decir qué deben hacer. Pero Andrés, hola, ¿usted de qué se antoja de hacer aquí en Telemedellín, en el parque y en el tour? Pues primero ir al tour, después comerme alguna cosita o más bien llevar alguna cosita para comérmela en el parque. Mejor dicho, hacer un picnic delicioso, disfrutar de esas mangas tan ricas, traer las mascotas. Nosotros que aquí somos amigables con esas mascotas que tienen espacios bebederos de agua, que tienen tantas actividades para hacer. Yo creo que esa sería la jornada ideal. Tour Telemedellín y picnic. Me imagino que eso sea lo que apunto, ¿o qué? O eso no era lo que quería saber. Más o menos, pero es que eso es todavía más rico. Porque si ustedes se ganan el tour en el mes de las madres, esto es un regalo que el tour les está haciendo. Entonces, si se ganan el tour, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se van a ganar el picnic con la comida, con la decoración y también los va a acompañar un camarógrafo de Telemedellín. Va a grabar qué es lo que hacen, les regalan el video, pero también van a ser famosos un ratico porque van a aparecer en nuestro programa Tiempo Fuera. Entonces, bien antojados para este Día de Madres, puede ser un regalo. Y de una vez les decimos feliz mayo, feliz Día de las Madres. Nos estamos adelantando, pero qué rico que se le adelanten a uno con un regalazo de esos, Natalia. Entonces, ya saben, muy, muy, muy pendientes de esa página de Instagram. Simplemente busquen en Instagram, arroba tourtelemedellín y ahí aparecen las bases de ese concurso. No se lo pueden perder. ¿Y qué tal si damos paso de una vez al programa de hoy? Yo no los he saludado, imagínense. Y ya me hace falta decirles que los queremos mucho, que nos hacen tan bien, que los estamos recordando siempre. Y principalmente, reiteraré lo que les dijo Natalia, una línea telefónica. Y los necesitamos ahí porque sin ustedes no podemos hacer el programa. Imagínense nosotros aquí echando carreta, aunque Natalia dice que es carreta de la buena, pero también es necesario saber cuáles son las inquietudes de ustedes frente a los temas que tenemos aquí. Todos los días vamos a cambiar de tema. Algún día tratamos temas de salud, donde incluimos salud mental, como en el caso de hoy. También temas jurídicos, donde tenemos algunos trámites y trámites de ciudad. A veces también los tocamos aquí en Paribolando con vos. O temas de ciudad. Bueno, todo eso es para que ustedes llamen 268-6033. Y en el tema de salud mental del día de hoy, pues tenemos los miedos en el adulto mayor. Cada vez nos vamos dando cuenta que con el paso de los años, de pronto sentimos cosas o pensamos sobre situaciones que no pensábamos antes. ¿Será que de pronto incrementan nuestros temores o de pronto nos volvemos un poquito más relajados sobre el tema? Y cuando se presentan esos temores no los sabemos manejar. Pues hoy precisamente tenemos un especialista que nos va a acompañar. Y por eso insistimos en que nos llamen para que Paribuelen con ella. Natalia, por favor, el honor de presentar a nuestra invitada. Antes de presentarlos, Andrés, les quiero contar que este tema es realizado para ustedes muy especialmente porque nuestros televidentes nos los pidieron. Nos llamaron muchísimas veces a decir estamos muy tristes, estamos muy angustiados, tenemos muchos miedos. Entonces es la oportunidad para que nos llamen y nos cuenten cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. Y que nuestra especialista les pueda decir qué deben hacer, cómo encaminarse, qué camino tomar o si de verdad necesitan entonces empezar un trabajo psicológico. Para este programa entonces invitamos a Sara Conde, psicóloga. Ella es especialista en gerencia de empresas con amplia experiencia en desarrollo humano organizacional y acompañamiento en procesos individuales. Formación adicional en diversos cursos en temas de gestión del talento humano, así como en gestión del cambio y transformación cultural, especialmente en el contexto empresarial. Sara, muy buenas tardes, Paribueliando con vos. Hola, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Nosotros muy bien y muy contentos porque le va a poder resolver todas esas inquietudes. Como decía Natalia, esto lo han pedido, lo necesitan los televidentes de Paribueliando con vos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Sí, Sara, muchas veces todos, o sea, yo creo que todos a cualquier edad tenemos miedos. Lo importante es trabajarlo. Nos vamos a enfocar entonces en los miedos del adulto mayor. ¿Cuáles son esos miedos que aquejan a esta población? Bueno, como tú bien lo mencionas, en general el miedo es algo que es inherente al ser humano. Es algo que siempre nos acompaña, que nos habita, como dicen algunos autores, es algo que está con nosotros como está cualquier otra, digamos, emoción. De pronto en los adultos mayores lo que vemos es que ya con muchos acontecimientos, con experiencias de vida, con circunstancias que se van presentando a lo largo de sus vidas, eso se puede ver incrementado, ¿cierto? Pensando en que, pues digamos, la mente ya te empieza a decir, es que mira que esta vez te pasó esto, es muy posible que hoy vuelva y te pase lo mismo, ¿cierto? Entonces es posible que por eso en los adultos mayores veamos unos miedos diferentes. Bueno, siempre que leemos sobre los miedos encontramos información muy relacionada, por ejemplo, con esta frase. Es simplemente una manifestación de otras cosas que llevamos dentro y que necesitamos sacar. Por ejemplo, ¿a qué nos podemos referir con esto? ¿Qué es lo que necesitamos sacar y que muchas veces no nos damos cuenta que es que lo tenemos aquí? Claro que sí. A lo que se refiere esta expresión es a que en muchas oportunidades nosotros tenemos circunstancias, como les decía ahorita, hay momentos de la vida, decisiones familiares, decisiones personales que queremos resolver, pero el miedo o los imaginarios de qué podría pasar siempre van a estar ahí. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que tienes que sacarlo porque tienes que tomar una decisión. O, también lo han dicho muchos psicólogos, uno lo sacas, te enfermas, ¿cierto? Vas poniendo todo eso en el cuerpo, vas lo que llaman los médicos somatizando o llenándote como con todas esas circunstancias y esos momentos de la vida y los expresas luego en una enfermedad. Eso es lo importante de reconocer el miedo como algo natural del ser humano, como algo que siempre vas a sentir y que no es malo, que simplemente debes aprender a manejarlo, a controlarlo, a reconocerlo, por qué siento miedo, qué me produce ese miedo y en la medida en que yo me conozco, lo interpreto, le doy un sentido, puedo saber qué hacer frente a ese miedo. Sara, pero entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos el miedo? Porque a veces estamos en una situación de miedo y no nos damos cuenta. Digamos, de pronto, una televidente que tiene miedo a salir de la casa, le está dando como miedo, pero no lo ha interpretado muy bien, o sea, no sabe que está somatizando, no entiende que cuando sale de la casa le palpita el corazón o que está sudando. Entonces, ¿cómo se define el miedo para uno decir, ay, es que yo estoy en situación de miedo? Claro, claro, como lo dices muy bien, el miedo es una emoción. Cuando hablamos de las emociones, normalmente esas emociones las podemos sentir en el cuerpo. El miedo, por ejemplo, lo sentimos, el corazón se nos acelera, hay sudoración muchas veces. Por ejemplo, el ejemplo que estás mencionando es que yo siento miedo de salir de mi casa. ¿Yo cómo me doy cuenta que estoy experimentando ese miedo? Primero, en el cuerpo, ¿cierto? Estoy viendo que mis sensaciones físicas están cambiando, ¿sí? ¿Qué debo hacer frente a eso? Una vez logro reconocerlo, entonces es identificar si eso que está produciendo el miedo está en mi mente, es decir, es un imaginario. Ay, no, es que si salgo de la casa me va a pasar esto. Es que si salgo, de pronto me van a acoger y me van a hacer tal cosa. En ese momento es darse cuenta que es su mente la que está creando eso, que no es real, ¿cierto? Que no ha sucedido, que no necesariamente corresponde a una situación verdadera, ¿cierto? En ese momento puedes intervenir tú mismo y decir, no, pero pues esto no está conmigo, no me está acompañando y enfrentarlo. Hay otras situaciones en las que ya de pronto tú no logras identificarlo, sentirlo como algo natural, o sea, no le tienes miedo a algo, sino que es como a simplemente siento miedo, no sé de qué me da miedo. Eso ya nosotros lo llamamos más patológico o una enfermedad, ¿cierto? Ahí ya sí tienes que consultar y hacerte cargo para identificar inicialmente qué es eso que te lo está provocando. Bueno, ¿y qué tal si en este momento que precisamente estamos tocando el tema de la definición del miedo como tal, porque no establecemos la diferencia con las fobias? Porque uno se alcanzaría a imaginar aquí en los ejemplos que son tan cercanos, entonces esto sería un miedo o una fobia, porque si no tengo por qué tenerle miedo si solamente está en mi imaginario, si solo creo que tengo el miedo, pero realmente no hay nada que temerle, entonces cómo podemos establecer esa diferencia y qué es una cosa y qué es la otra. Claro, muy bien. Como lo hemos estado diciendo hasta ahora, el miedo es algo natural, es una emoción que se siente frente a una situación y que es necesario además sentirla, ¿cierto? Si tú estás frente a un atraco, por ejemplo, si no sientes miedo, no vas a poder reaccionar, para bien o para mal tienes que tomar una reacción en ese momento, porque si no, pues ya digamos que por supervivencia tienes que hacerlo, eso es natural, es una emoción que te acompaña, que te sirve en algún momento para sobrevivir, por decirlo de alguna manera, es algo que tú simplemente sientes, que lo sientes en el cuerpo y que con algo de compañía y todo lo vas pues como sobrellevando. Ya la fobia es un asunto más patológico, como lo mencionamos ahorita, ¿qué significa que es patológico? Es que es una enfermedad, ¿por qué es una enfermedad? Porque ya empieza a afectar tus diferentes áreas de funcionamiento, ¿qué es eso? Que ya entonces a ti te va a ir a trabajar, pues no puedes salir de la casa, entonces ¿cómo vas a ir al trabajo? Y si no vas al trabajo, entonces imagínate, ¿cierto? Y situaciones como esa, o ya con tu familia se te vuelve un tema social, no, es que yo no puedo salir de la casa, entonces ya se vuelve un problema también. Ahí ya deja de ser una emoción natural del ser humano, que sientes, que vives, que te acompaña para pasar a ser una enfermedad, que es lo que denominamos fobia. 268-6033 es nuestra línea telefónica para pariwelear, para conversar. ¿Cuáles son sus miedos? Aquí tenemos una psicóloga que les puede ayudar y les puede decir qué hacer para entonces enfrentar estos miedos. Tenemos una llamada desde Bello. Luzmari Urrea, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Pariweleando con vos. Eso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y a ti? Qué delicia el programa. Muchas gracias. Bueno, mi niña, yo voy a resumir así rapidito. Tengo un sardino de 15 años, ya está en décimo bachillerato. El temor mío es que él no se pueda capacitar a lo que a él le gusta. Por ejemplo, a él le gusta ingeniería electrónica. Lo van a llevar al SENA, pero enseñarle otras cosas. Y él tiene pereza de ir, porque no les van a enseñar lo que a él le gusta. Entonces, mi temor es que él no se capacite a lo que a él le gusta, para él defenderse en la vida. Ese es mi temor. Sí, señora. Doña Luzmari, muchas gracias por pariwelear con nosotros. Adelante, Sara. Muy bien, doña Luzmari. Bueno, creo que es una situación a la que nos enfrentamos en muchos momentos de la vida. Y es, bueno, tengo estas dos opciones. ¿Qué voy a hacer frente a eso? En ese momento, creo que lo más natural y lo que más le puede dar tranquilidad, lo más liberador, por decirlo así, es simplemente permitir que él tenga la experiencia de esa oportunidad que hoy se le está ofreciendo, que hoy tiene para elegir. Una vez él haga su estudio y determine si es o no lo que quería para él, pues podrá tomar la decisión. Pero creo que frente a eso es simplemente dejar que naturalmente fluya. Y si está muy joven, pues con mayor razón, porque tendrá tiempo para definir después si eso no era lo que quería. Entonces, creo que ahí dejemos que la vida le vaya mostrando. Doña Luzmari, también con mucho cariño le queremos dar una recomendación. Tenemos dos programas que su hijo puede ver. Uno con María Clara Ramírez de Sapiencia y el otro es Arroba Medellín, donde personas especializadas nos están diciendo que sí nos podemos ir por las tecnologías, que podemos hacer una tecnología primero y luego se puede hacer la carrera profesional. Con las tecnologías que se está buscando podernos emplear más rápido. Entonces, vaya de pronto también revisando estas opciones que las tenemos aquí en www.telemedellín.tv. Perfecto, gracias Natalia. Y precisamente para que sigamos con el tema de Doña Luzmari, porque no exploramos un poquitico acerca de estos miedos. Ella, por ejemplo, ahí fue muy específica, muy enfática, que el tema es a que él no logre estudiar lo que a él le gusta. Detrás de ese temor, detrás de ese miedo, podría haber algo adicional a quien nos referimos. O sea, que de pronto siempre se debe una búsqueda de una situación a la que él tenga miedo relacionada precisamente con esta persona que es importante para ella. Porque entonces usted ya le da una alternativa, y Natalia le da otra opción, pero resulta que es algo muy coherente. Claro, si él explora, se va a dar cuenta si realmente era lo que le gustaba o lo que no le gustaba. En el futuro, obviamente, esa situación de miedo puede cambiar. Perdón, esa situación de su familiar va a cambiar, ¿cierto?, que tiene 15 años. Pero entonces el temor de ella también podría cambiar. ¿Qué puede hacer si empieza a identificar en este momento, que es una situación que la puede controlar? Entonces, bueno, voy a estar alerta con este miedo. Claro que sí. Si vamos un poco más allá, como tú lo explicas, es posible que el temor que hay detrás de eso sea a que él fracase, por llamarlo de alguna manera, o a que diga, ay, si no hace eso, entonces ya no va a ser otra cosa, ¿cierto?, o no va a ser feliz, o eso no es lo que estábamos visualizando para su vida, o él mismo no era lo que él quería. Por eso la invitación a que simplemente a veces, como les he explicado antes, el miedo está en el imaginario a futuro, ¿sí? Entonces, dejamos de vivir quizás lo que está pasando hoy, ¿cierto?, y tomamos decisiones inclusive hoy pensando en lo que podría suceder en ese futuro. Entonces, la invitación es, en este tipo de circunstancias, bueno, es claro, es natural que ella se preocupe, como tú dices, es una persona importante para ella, ella quiere lo mejor para él, y sin duda es en ese sentido en el que siente la angustia de pronto, y si de pronto no funciona, ¿sí? Pero en esa medida es, bueno, no, no tengo por qué sentir ese miedo, es una cosa que simplemente va a pasar mañana o después, y en su momento la podremos resolver. Es en esa medida en que logramos ir mitigando precisamente esa ansiedad, ese temor, ese miedo que nos genera lo desconocido, porque generalmente los seres humanos a lo que más le tememos es a eso que no conocemos. Entonces, vivir aquí y en el ahora es una de las primeras claves que tenemos para vivir sin miedo. ¿Cuáles son sus miedos? Aquí Sara Conde, psicóloga, se los puede resolver por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Volvemos en un minuto a Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz, y hoy Pariweleamos de salud mental. Hoy nuestro tema son los miedos en el adulto mayor. Y para que puedan conversar precisamente con nuestra invitada, Sara Conde, psicóloga. Tenemos línea telefónica abierta para ustedes, 268-6033, 268-6033. Entonces, para que tengamos un poquito de contexto del programa, ya les voy a reiterar, los miedos en el adulto mayor, pero en el segmento anterior estuvimos haciendo muy bien esa definición, tratando como de definir, de establecer muy bien cuáles son los miedos, a qué se deben. Todavía podemos explorar un poquito más, mientras nos vamos acercando a los miedos, precisamente de esas personas, de los adultos, de las personas mayores. Pero en este momento, tenemos el momento más feliz del programa, porque hicimos Moñona. Tenemos llamada telefónica y vamos a servir tinto. Entonces, creo que este es el momento más feliz de Pariweleando para el día de hoy. 268-6033. Doña Pilar Murillo, desde Itagüí. Muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Ya nos está llamando muy seguido. Qué rico escuchar esa voz. Pariweleando con usted. Se ganó el tinto. Obvio, yo soy de la casa. Se ganó el tinto, señora. Ay, qué delicia. ¿Cómo ha estado, doña Pilar? Bien, ¿y ustedes? Nosotros muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho, porque de verdad que el programa, ustedes saben que yo no me lo pierdo. Sí, señora. A mí me parece encantador. Bueno, la pregunta para la doctora es, pues yo no sé, ella, cómo lo irá a definir, porque es un miedo, no sé si será normal o qué. Lo que pasa es que a mí, yo le tengo mucho miedo a los ataúdes, al ataúd, pues, digamos, a las caras de muerto en sí. Yo a mí me hasta asusto cuando veo un ataúd, aún por televisión. Y yo, inclusive, le digo a mis hijas, cuando yo me muera, no me vayan a meter a un ataúd. Mire que uno, aún pensando, saber, pues, que uno después de muerto uno queda senticierto. Pero es como un miedo, es un susto, es como el corazón, de verdad, que sí me palpita cuando tengo esos miedos. Entonces, yo generalmente no visito, pues, no voy a velorios, trato, pues, como lo máximo de no asistir a esas cosas. Entonces, yo quisiera que la doctora me diga, eso es un miedo, es una enfermedad o eso qué es. Doña Pilar, venga, no se despide, espere, espere. Los felicito. Un momentico, chiquitico, chiquitico, una pregunta. Sí. ¿Y usted solamente le tiene temor a esos ataúdes cuando está relacionado con alguna situación frente a los ataúdes? ¿O de pronto se le viene la idea a la cabeza por qué sí algo relacionado con los ataúdes? Llego que las dos cosas, digo que las dos. En general, el ataúde en sí, o sea, lo tengo como en la mente, porque yo muchas veces veo ataúdes en la televisión, aún en películas, y yo casi no duermo. Porque me lo veo aquí clavado como en la mente. Sí, señora. Bueno, doña Pilar, ahora sí nos despedimos con un abrazote y ya vamos a servirle el cafecito listo. Gracias por paribuelar con nosotros. Bueno, doña Pilar, déjeme decirle que esa situación que usted nos está describiendo es de las más comunes. Claramente, todos los temas que están asociados con la muerte, pues nos generan, como decíamos ahorita, ese miedo a lo desconocido. Es el principal miedo que nos llega a los seres humanos en general. Es muy probable también que en su vida, en algún momento, haya tenido alguna situación relacionada con, no sé, un CPL o algún funeral, algo que le haya generado un impacto, y hoy eso todavía permanezca a través de ese miedo. Lo primero que le quiero decir es que es natural. Ahora, como sé que no es bueno sentirlo, porque usted bien lo describe, el susto, el palpitar, todas esas cosas, lo primero es siempre acompañarse. Estábamos hablando ahorita de lo importante que es no estar solos nunca frente a esas cosas que nos producen miedo. Además de eso, estos miedos hay que enfrentarlos, no necesariamente es que entonces se tenga que ir para todos los velorios y asistir a todos los funerales, pues porque también hay personas que dicen, no, es que lo tiene que enfrentar y si a usted le da miedo nadar, entonces tírese al agua. Bueno, muchas veces lo que hay que entender es lo que ahorita Andrés nos decía de qué hay detrás de ese miedo, es comprender de pronto qué lo pudo haber originado, en qué momento se generó ese miedo, si fue algún acontecimiento, algo que ocurrió en algún momento de la vida, y hoy la tiene sintiéndose de esa manera. Ojalá poder identificar cuál es esa situación y con base en eso decir, como les decía ahorita, volver a ese imaginario que lo creó, es decir, cuál fue esa situación, cuál fue ese momento y romper con eso y decir, no, es que en ese momento me imaginé que siempre que hubiera un ataúd, entonces yo iba a estar ahí, ¿cierto? Si fue eso, por ejemplo, entonces es romper con ese esquema, ¿cierto? Y decirle como a la mente, o sea, poderle hacer como la contraposición y decirle, no, eso no va a pasar, ¿cierto? Eso no va a pasar. Ahora bien, es muy bueno también que lo converse, como usted dice, con la familia, que lo exprese, porque claramente es una situación que al generar ese temor es importante sentirse acompañado y acogido para poder enfrentarlo mucho más fácil. Natalia María, yo quiero pedirle permiso a usted para una cosita, es que sé que vamos a avanzar, porque ya usted lo planteó desde el segmento anterior, y empezamos a hacer preguntas sobre los miedos en el adulto mayor, y con esta llamada yo quisiera devolverme un poquito, me permite, para que podamos avanzar en el tema. Claro, pero ¿qué es eso, por Dios, Andrés Felipe? No, es que sabe que me deja aquí como una inquietud para poder entenderlo mejor, porque este tipo de miedos tiene alguna diferencia con el miedo, por ejemplo, al robo que establecíamos antes. ¿Por qué quiero ser enfático en esta pregunta? Porque usted mencionó una expresión, las reacciones son muy importantes, ¿cierto? Que a partir de un temor, que es natural, cuando nos atracaron, entonces nos permite reaccionar y decir, listo, nos atracaron, te entrego mis objetos para que no me hagas daño, o decido huir para que no me hagas daño, ¿cierto? Eso es algo positivo, una reacción que yo puedo tomar precisamente beneficiándome a partir de ese temor. Pero entonces eso es distinto a este tipo de miedos o de temores que sentimos, por ejemplo, como en el caso de nuestra televidente, que ella simplemente está imaginándoselo ahí con el ataúd, que usted le dice que se puede empezar como a enfrentar este miedo de otra manera. Todavía creo que podríamos como definir un poquito más esa diferencia o similitud entre esos miedos. Claro que sí. En este caso de doña Pilar, vemos que fue algo que seguramente en algún momento sucedió, ¿cierto? Pudo haber sido en su niñez, en su infancia o no, pudo haber sido más reciente, que hoy le hace pensar que debe sentir ese temor como una manera también de sobrevivir. Mira que ella incluso lo dice, yo no quisiera que me metieran en un ataúd en el momento en que yo fallezca, ¿cierto? Entonces mira que también es una necesidad de esa supervivencia, ¿cierto? Distinto sí a ese miedo, digamos como emoción del momento que sientes cuando sufres un robo o un accidente, alguna situación similar, como lo decías ahorita, en el que lo que estás buscando es sobrevivir en ese momento. Pero es muy probable que a raíz de ese robo también desarrolles ese temor a pasar por cierto lugar o crees, por ejemplo, paradigmas de personas. Entonces, ay, esta persona se parece a la que me robó, entonces todos los que son como parecidos me van a robar. No sé si les ha pasado que uno se va generando como unos ciertos prejuicios de algunas personas. Es eso, es porque hacemos esa asociación entre esa experiencia de alguna manera traumática que tuvimos, ¿cierto? Que generó como ese impacto y ese impacto sigue presentándose como en el caso de doña Pilar, que ya lo generalizó. Eso en psicología lo llamamos generalización y es que ya lo generaliza y piensa que siempre todas las circunstancias que se le parezcan a esa y ella debe huir de esa circunstancia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. No es huir sino enfrentarlo, pero ahorita nos decías que es también acompañarlo. Ahorita nos cuentas, por ejemplo, cómo se enfrenta si de pronto es con la familia y escribiendo qué se siente o revisando las emociones. De pronto nos cuentas más cómo enfrentar ese miedo, pero en este momento por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 Parigüeleamos con Gloria Monsalve, que está en La Estrella. Gloria, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes para ustedes también. Adelante, Gloria. Gracias y muchas veces por el programa. Bueno, señora. De verdad que nos motiva y nos enseña muchas cosas. Qué rico. A ver. Nos encanta que le guste, que le alegre y que aprenda mucho con nosotros. No, vea. Me fui a Mercari y yo venía ratito hasta le dije a la cajera que me atendiera rápido, que ya que yo veía un programa a las cuatro. Ah, no, usted le tiene que decir rápido que me voy a ver Parigüeleando, porque yo veo Telemedellín. Adelante, Gloria. Ya, doctora, yo le tengo miedo a muchas cosas, de verdad, a muchas, porque yo como que desde muy joven he sido nerviosa. Yo tengo 58 años. ¿A qué le tengo como miedo a montarme en un avión? Yo creo que yo no soy capaz. Tengo una hija que vive en Villavicencio y uno puede, dice, para que el viaje no sea tan largo en carro, de aquí a Bogotá en avión, ¿cierto? Sí. Para que salga como económico, digámoslo así. Sí, pero la verdad no soy capaz, no soy capaz. Le tengo miedo a una mala situación económica y las he vivido, y las he vivido. Lo que pasa es que hoy en día, sí, me volví como tan cobarde y le tengo miedo a la muerte. Ya hace como 17 años me dio una neurisma. ¿Sabe qué me decía una hermana? Que yo, ¿por qué no me morí? Que yo, ¿cuál es el apego mío a la vida? Y yo le decía, ¿yo qué hago si Dios no me lleva? Eso no es culpa mía. Bueno, hace poco también me dio un infarto. Aquella me quiere llevar y yo no me he dejado, pero también le tengo miedo a la muerte. Es a tantas cosas, a muchas cosas. Muy bien. Pero sí, montar en un avión no soy capaz. Admiro a la gente que monta en avión. Doña Gloria, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Estos miedos que nos plantea Doña Gloria, o tantos miedos, entonces volvamos a qué deben hacer. Si cogemos entonces el que ella más tiene, como que lo está expresando frecuentemente, el del avión, ¿qué debe hacer para enfrentar ese miedo? Bueno, nuevamente surge ese miedo a partir del imaginario, la idea, ¿cierto? Es un momento construida en la mente de que algo malo puede suceder. Claramente en un avión, pues más fácil que en un carro, ¿cierto? Porque estamos en el aire, porque si se cae, pues todo lo que va a pasar, en fin. Es también un miedo, digamos, y de hecho es una fobia, ya pasa a ser una fobia porque ella lo está manifestando. Ya yo pudiera irme a Villavicencio por otro medio y no lo hago simplemente por eso, ¿cierto? Entonces, miren que ahí lo que les he explicado ahorita ya pasa de ser algo natural, de ser algo, digamos, que nos puede servir de apoyo incluso en algunos momentos, hacer algo un poco más, digamos, más profundo porque le afecta su posibilidad de moverse normalmente en su vida. Ahora bien, en este caso, y por ejemplo ella lo expresa a la muerte y se va generalizando como a otras cosas, lo que pasa es que también es revisar qué es lo que hay detrás de eso, qué tienen en común esos miedos, ¿cierto? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Y es como encontrar esas razones por las que estoy sintiendo miedo, cuando siento miedo, ¿qué me estoy diciendo? Ay, es que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Lo que puedo hacer ahí también es yo mismo darme esas respuestas, ¿sí? Podría pasar que el avión se caiga, sí, pero también puede pasar que no se caiga, ¿sí? Y en ese momento lo que hago es decir, estoy diciéndole a mi mente, como venga, que es que tampoco es así como estamos pensando, que solo hay una posibilidad, ¿sí? Y empezamos, como tú decías, a explorar otras opciones, a revisar otras soluciones y otras maneras que no necesariamente es lo que siempre hemos creído, a romper ciertos paradigmas. Bien, dicen que lo opuesto al miedo es el amor. Estamos parigüeleando sobre los miedos en los adultos mayores. Estamos parigüeleando con voz por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos parigüeleando con Voz. Y hoy parigüeleamos de salud mental. Lo hacemos sobre los miedos en el adulto mayor con Sara Conde, psicóloga. Ya saben que tenemos una línea telefónica 268-6033. 268-6033 para que nos llamen, como lo hacen en este momento desde Santa Cruz. Adriana Usuga, muy buenas tardes, parigüeleando con Voz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Adriana, ¿usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, cuéntenos entonces cuál es su inquietud y aprovecha aquí a la psicóloga. Bueno, mire, lo que pasa es que yo soy una mujer casada, tengo 40 años, no tengo hijos, entonces mis temores realmente no son muchos, pero le tengo favor a los payasos. Y todo lo que tenga que ver con máscaras, disfraces, donde yo no pueda ver la persona, me da muchísimo miedo. Sí, señora. Perfecto. Esa sería mi inquietud. Ya se la van a resolver. Un abrazo muy fuerte para usted. Y los vecinos de Santa Cruz. Entonces ya vamos a ver qué le dice la psicóloga. Muchas gracias por parigüeler con nosotros. Bueno, Adriana, sí, otro de los miedos muy típicos, ¿sí? Es un miedo que se genera, creo yo, en los momentos de infancia, ¿cierto? Se ve muchísimo más en los niños, no sé si han visto los niños a veces con los disfraces de payasos y eso, que la mayoría se asustan. También es muy típico, ¿por qué? Porque también muy en la cultura, o sea, es muy cultural, no sé si a ustedes les tocó, pero muchas películas de terror y todo eso estaban asociadas con este tipo de máscaras de payasos, de arlequines. Entonces, lo que hacemos son asociaciones de unas cosas a otras. Entonces, estamos diciendo, ay, en la película de terror estaba eso, entonces hoy yo también lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo. Y es muy normal que eso, lo que tú expresas de, no, es que si yo no puedo ver a la persona, a mí eso me genera miedo. También pudo haber sido que en algún momento de tu infancia escucharas a alguien decir eso. Yo desconfío de la gente cuando no la puedo ver, o es que a mí los enmascarados, o a mí los enmascarados son los que hacen esto o lo otro. Entonces, inconscientemente, porque todo esto que estamos hablando acá pasa de manera inconsciente. Eso es de las cosas más bonitas, digamos, porque también es como un mecanismo de defensa, es decir, nosotros no lo hacemos muchas veces consciente, sino que simplemente vemos, esto me genera miedo y ya, pero no encontramos el por qué. Es muy importante encontrar ese por qué, ese dónde nació, ese por qué eso me está generando tanto temor, si no tendría por qué, ¿sí? Para poderle dar un sentido y como les decía ahorita, encontrarle como una razón diferente y poderle decir a la mente, no, venga. Tranquila, que esto no es tan real, esto es un imaginario, una cosa que usted se inventó y la podemos cambiar, ¿sí? Hemos estado hablando con diferentes adultos, algunos no muy mayores y se enfrentan a diferentes miedos, miedos a montar en avión, miedo a los payasos, miedo a la muerte, miedo a la vejez. Bueno, lo importante es empezar a decirle ahora a nuestros televidentes cómo enfrentarlo muy puntualmente, Sara, como específicamente, ¿qué deben hacer? Digamos, este miedo a los payasos, entonces ella no solamente es ver el por qué, sino si lo ve, ¿qué debe hacer? Bueno, una vez identificamos qué es eso que lo está generando, lo importante es poderlo enfrentar. Como les digo, generalmente cuando ya son cosas como estas muy, digamos, muy específicas o que, como decíamos ahorita, el tema del avión ya me genera dificultades porque entonces no puedo desplazarme a visitar a mi familia, en fin, si es importante que tengamos ya un acompañamiento más profesional. Como ustedes saben, a través de las EPS, si de pronto no conocen, no tienen un psicólogo cercano, simplemente los remiten y tienen una consulta psicológica. Es importante en estos casos también tener esa ayuda profesional, cuando ya es algo que, como decimos nosotros, como que nos supera y ya yo mismo, yo solo no lo puedo hacer o yo lo he hablado con mi familia, con mis hijos y me dicen, ay, no, eso es una bobada, no, generalmente si yo lo estoy manifestando es porque es importante para mí y me está afectando de alguna manera, entonces es importante también que puedan recurrir en algún momento a una consulta psicológica. Bueno, Sara, pero igual ahorita queremos que reitere todas estas recomendaciones, como al final que nos dijeron unos tipsitos, también como de enfrentar qué podemos hacer nosotros solitos si no vamos a acudir a la cita de pronto psicológica o a la EPS, porque también debe haber manejos que nosotros podamos hacer individualmente. ¿Qué tal si hablamos de lo que mencionó Natalia? Pero ya ella decía, sí, al recurrente en el programa, muchos, muchos temores, pero también hay unos que son como muy puntuales en la mayoría de las personas. Son el miedo a la vejez, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Aunque ya los tocamos independientemente, aquí cuando los tocamos así como en grupito, usted nos explicaba detrás de cámaras que es que aquí hay algo muy común y quisiéramos que usted se los contara a los televidentes, porque a nosotros nos ayuda a entenderlo muy bien, Natalia. Los niños tienen temores a unas cosas, pero los adultos particularmente a otras, y eso tiene su explicación. Y esa explicación creo que se entiende muy bien cuando hablamos del miedo a la soledad, a la vejez y a la muerte cuando los agrupamos. Claro que sí. Hablábamos que los niños tienen miedo generalmente a cosas que no existen, a cosas imaginarias, a fantasmas, a ves que se me apareció esto, o yo vi esto y hasta nos hacen sentir miedo a nosotros porque nos dicen, ay, el niño vio tal cosa, o el niño... Muchas veces son percepciones y son temores también de lo que resulta de la televisión, de las películas, etc. Los niños generalmente tienen miedo a cosas que no existen, mientras que en los adultos y con el pasar de los años, hablábamos que toda esa experiencia y toda esa vida y todo eso que vamos acumulando nos hace sentir temor. Por un lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la soledad, vamos a acoger ese caso puntual. A la soledad, ¿por qué? Porque ya pudimos experimentar lo que es estar acompañados. Y generalmente estar acompañado es una experiencia positiva. Lo que hablábamos ahorita, generalmente cuando tienes mejores redes de apoyo, más acompañamiento, no estás solo, esos miedos logran apaciguarse y como manejarse diferente. Las personas, de hecho hay estudios científicos que lo demuestran, las personas que son más solas, que no tienen esas redes de apoyo como tan fortalecidas, son más, digamos, pueden tener mayor propensión a las depresiones, a otro tipo de enfermedades que van por esta misma línea. ¿Qué pasa? Que como te decía, ya venimos acumulando una serie de experiencias que nos hacen decidir sobre lo que queremos y lo que no. Y definitivamente la soledad no es algo que generalmente las personas prefieran, ¿cierto? Entonces es el miedo a quedarme solo porque yo necesito, yo ya me di cuenta como adulto que soy, que necesito compañía para muchas cosas. Si me enfermo, si estoy mal económicamente, necesito esa compañía. Igual que la vejez, ¿con qué asociamos la vejez? Con la enfermedad, con la misma soledad. Entonces, claro, ese temor a eso empieza a ser más natural, ¿cierto? A medida que pasan más los años. Y a la muerte, por lo que veníamos hablando ahorita de lo desconocido, es que no sabemos qué hay cuando nos vamos, pues nos morimos y no sabemos qué hay después de eso. Entonces, eso siempre nos va a generar temor, precisamente por no saber qué va a pasar en ese momento. Sara nos vuelve a plantear la importancia de cultivar las redes de amigos, de familiares, cultivarlas también para la vejez. Es muy importante para no caer entonces en depresión y en ansiedad. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Nos vamos para la América. Patricia Pérez, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias. Adelante, Patricia. Gracias. No, yo quería era como contar mi experiencia, algo muy personal. Porque... A ver, yo cuando tenía a mis hijas pequeñas, los temores eran como que yo me fuera a morir y que mis hijas qué, que mi esposo no las iba a cuidar como yo las cuido. Entonces, uno se aferra como a la parte espiritual porque eso afecta también a la familia, a mis hijas. Yo me di cuenta que las estaba afectando porque me daba miedo todo. Que montaran en patín, que montaran en bicicleta, que se fractura, que se cae, que se la roban, que si yo no la estoy viendo. Entonces, era como una obsesión tan horrible de protegerlas que les estaba sembrando esos temores a mis hijas. Y a raíz de que empecé como a leer, como a mirar, como a hacer un encuentro conmigo misma y con la parte espiritual, como mirar, aferrarme muchísimo a los ángeles, orar mucho, encomendarlas mucho, me fue dando tranquilidad. Ya hoy mis hijas pues son grandes y pueden hacer su vida. Yo sentía que yo no las dejaba hacer mi vida y yo tampoco estaba tranquila. Entonces, es muy horrible cuando uno tiene todos esos temores y no logra como combatirlos o encontrar una salida porque eso nos afecta a la calidad de vida. Entonces, es como eso. A mí me sirvieron muchísimo los ángeles y va para toda parte conmigo y para donde van mis hijas van también los ángeles y todo está perfecto y ahora ya no le tengo miedo a la muerte. Bueno, Patricia, muchas gracias por parivelear con nosotros, por contarnos su experiencia y su ejemplo que nos da luces a nosotros aquí en el set, a todo el equipo de producción y también, obviamente, a todos nuestros televidentes. Gracias por parivelear con nosotros. ¿Qué opinas, Sara? Claro, lo que nos plantea la televidente es supremamente importante. Todos tenemos algunas creencias, algunos, digamos, se llaman pilares, nosotros llamamos pilares o anclas que hacen que esas situaciones difíciles, en este caso de miedo, sean más llevaderas, ¿cierto? Claramente el tema espiritual, el tema familiar, lo que nos plantea ella también de leer, informarnos. Por eso yo he sido, digamos, reiterativa en esa invitación a conocerme, ¿cierto?, a entenderme, ¿cierto?, a cultivar esa relación conmigo mismo, de por qué me está pasando esto, qué me hace sentir eso, en realidad, de fondo, a qué es a lo que en realidad le tengo miedo, o sea, qué hay detrás de eso, cuál es la historia que tengo para contar detrás de eso, porque cuando yo logro identificar eso, claramente puedo tomar la decisión, porque al final es eso, es una decisión. La decisión de, voy a seguir, como lo explicaba ella, voy a seguir cultivando esto en mi vida y en mis hijas además, y entonces lo voy a trasladar de generación en generación, o voy a hacerme cargo de eso, voy a enfrentarlo, y tú lo decías ahorita, lo opuesto al miedo es el amor, entonces a través de ese amor, en este caso se ve muy bien evidenciado, ese amor a sus hijas y a, bueno, es que estoy haciendo daño a mis seres queridos, pero primero me estoy haciendo daño yo, y eso no es lo que quiero, y en esa medida en que hago consciente de eso, es que puedo realmente tramitarlo y hacerme cargo de eso. Bueno, sabemos entonces que el miedo es normal y natural para todos, sin embargo, es de cada uno empezar a trabajarlo. De eso estamos parigüeleando con vos, cuáles son sus miedos, 268-6033 es nuestra línea telefónica, y continuamos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parigüeleando con vos, y hoy parigüeleamos de salud mental sobre los miedos en el adulto mayor. Lo hacemos con la psicóloga Sara Conde, y a lo largo del programa hemos aprendido mucho sobre los miedos, también estamos tocando ese tema importantísimo, cómo fortalecernos, Bueno, y no solamente cómo podemos tratarlos cuando ya los tenemos, sino que en este segmento también, qué tal si de pronto nosotros, que todavía no somos adultos mayores, pero que nos vamos acercando poco a poco, nos vamos fortaleciendo, nos vamos preparando también para, no solamente para enfrentarlos, sino de pronto para que no tengamos tantos miedos en nuestra vejez. Pero tenemos una línea telefónica, 268-6033, 268-6033, nos llama desde Belén, Mari Ledesma, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Mari? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene el día de hoy. Yo tengo cuatro preguntas. Cuatro, a ver. Cuéntale a la doctora, ¿cuál es la diferencia entre el miedo, el temor, el pánico y el susto? Sí, señora. Segunda, doña Mari. Sí, porque el miedo, el temor, el pánico y el susto, yo no sé cómo se diferencian. Yo soy una persona que tengo 68 años, tuve ocho hijos, los crié sola, sin esposo y sin familia, pero el señor me dio la bendición de seguir adelante, salir adelante con ellos. Ya son casados, ya tengo 21 nietos y 9 nietos. Pero, pero, últimamente mantengo muchos temores por como por impotencia a encontrar ayuda porque uno de la EPS lo mandan al psicólogo y lo miran que está bien. Pero yo mantengo un susto, a veces no duermo, pues cuando a veces paso como dificultades de pronto con un problema familiar que de pronto no me lo pasan a mis hijos. En este momento tengo el papá y una nieta que cuando quiere venir a tratarme mal un fin de semana lo hace y buscaba ayuda en las autoridades y no lo he encontrado. Entonces, todo esto me genera como impotencia, como una cosa como de yo no poder hacer nada y no encontrar como dónde y quién me ayude. Bueno, señora, doña Mari, muchas gracias por abrir su corazón, por compartirnos esas experiencias y por supuesto que aquí le van a ayudar a establecer entonces diferencias entre miedo, temor, pánico y susto. Bueno, yo creo que técnicamente están muy relacionadas. Es decir, unas son las reacciones que tomamos frente a otras. El miedo en general es esa emoción, es eso que siento en el cuerpo, que como lo hemos venido diciendo, entonces me permite reaccionar frente a la situación que se me esté presentando. Ya el pánico, el temor y el susto son manifestaciones de eso. Ejemplo, si siento pánico, por ejemplo, corro. Generalmente el pánico está asociado a situaciones extremas. Sí, un terremoto, cierto, de hecho las personas que trabajan en eso así lo nombran, cierto, entonces no entran en pánico porque es más como una reacción frente a una situación extremo. Mientras que el temor, ¿y cuál fue el otro que él hace? El temor y el susto. Ah, bueno, el temor y el susto yo pienso que están muy, muy relacionadas y son reacciones frente a ese miedo que es lo que pongo en el cuerpo, es decir, la sudo, me tiemblan las piernas, el corazón se me acelera, porque volvemos a, pues como al punto de, estoy imaginándome que unas cosas pueden suceder, entonces ahí viene el temor, ahí viene el susto. Pero digamos que todas están como dentro de la misma categoría, ya técnicamente estamos hablando de un miedo o de un temor frente a algo. Sara, otro temor en los adultos mayores es de tener alguna discapacidad, les da miedo mucho de la vejez porque pueden terminar con alguna discapacidad o una enfermedad como Alzheimer que les podría cambiar la vida, entonces ¿cómo enfrentar ese tipo de miedos que tiene que ver con la salud física? Claro, nuevamente considero que en este caso acudimos a las redes de apoyo, frente a una, por ejemplo, la Alzheimer de algunas enfermedades de este tipo que son hereditarias, que tienen muchas relaciones con lo genético, entonces en ese caso si yo sé que tengo alguna propensión a eso, empiezo desde ya, como decía esto ahorita, a prepararme, a mirar cuáles son mis redes de apoyo, con quién cuento, qué necesito para enfrentarme en una situación si pudiera suceder en el futuro, sobre todo en esos temas físicos, claramente nos da temor por lo que hemos venido conversando, es que yo ya sé lo que es ser autónomo y no depender de nadie y llegar de pronto a pensar en esa posibilidad nos asusta, nos genera ese temor, entonces ahí claramente es un tema de prepararse, de cuidarse, ahorita pues hay muchos estudios que han demostrado que enfermedades como el Alzheimer o como otras que tienen que ver como con temas neuronales, tienen también una forma de tratarse de forma que no aparezcan a tan temprana edad o que se puedan manejar mejor, hacer ejercicios, han hablado de neuróbicos, que son como los aeróbicos del cerebro, de hacer sudokus, crucigramas, ese tipo de cosas, ya ahí es pues como asesorarse el médico que lo esté tratando, pero si yo sé que tengo una propensión hereditaria o genética a eso, claramente pues empezar a prepararme desde el momento en que descubro eso. Bueno Sara, ahorita estamos en la línea todavía de educarnos para el envejecimiento y hay algo que sería primordial tocar, porque en todo caso lo hemos mencionado, pero hay casos muy puntuales de nuestros televidentes y sé que cuando se los mencione van a decir, sí, lo hemos escuchado, parte de tener el temor también a la soledad, al miedo y a envejecer es el no saber cómo enfrentar las circunstancias que ya lo mencionamos. Un caso puntual para que se los desglosemos a los televidentes, dice que nos podemos preparar con redes de apoyo por ejemplo, pero en qué manera podemos establecer esa red de apoyo cuando decimos, no, es que yo no soy capaz, ya estoy envejeciendo, no me gusta bañarme desnudo o desnuda, porque entonces me da un infarto, me caigo, me da cualquier cosa y me tienen que sacar, entonces me da miedo que me vean desnuda, que me vean o que me da miedo que me muera ahí en esa caída y entonces uno no sabe cómo manejarlo, cómo establecer esa red de apoyo con esas cosas que parecen tan simples, pero que nos generan esos terrores realmente ya para enfrentar esa situación tan extrema. Claro que sí, cuando hablamos de redes de apoyo estamos hablando de la familia, de los amigos, de los cercanos, de las personas que de alguna manera... De mucha confianza. Sí, de mucha confianza, claramente, y como les decía antes, si yo sé que existe la posibilidad, bueno todos tenemos la posibilidad de enfermarnos, pero claramente hay unas que son, tienen una connotación más genética, más hereditaria, cierto, si yo sé que eso pudiera pasar, yo empiezo a establecer, o lo que les decía ahorita a alguna de las televidentes, también es muy necesario conversar esto con la familia, mire si a mí me sucede esto, yo prefiero que me contraten una enfermera, cierto, o yo prefiero que no, que me lleven, que yo quiero vivir con mi hermana, que ella también vive sola, a eso nos referimos cuando hablamos de redes de apoyo, es ir identificando cuáles son esas personas, esos lugares, cierto, en los que pudiéramos pasar esos momentos, si es que consideramos que van a pasar, pero yo creo, Andrés, que aquí lo más importante, y en esto de verdad quiero como reiterar, la invitación es a vivir el hoy, a disfrutar hoy, a no dejar que ese miedo sea el que me controle, a no dejar que ese temor sea el que me haga tomar decisiones hoy, si bien debo estar atenta a esas señales que la vida me va dando, claramente, pero sobre todo a disfrutar de lo que hoy tengo, a conectarme conmigo, a conectarme con ese yo, que quizá por estar pensando en lo que pudiera pasar, todavía no conozco lo suficiente, a disfrutar de eso que me gusta hacer, uno de los tips que me pedían ahorita, por ejemplo, es identificar qué es eso que a mí me gusta, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta bailar, qué me gusta hacer, porque en la medida, eso también, eso es algo muy importante que todos lo sepamos, y es en la medida en que yo disfruto, tengo momentos amables, momentos felices, también mi cerebro está liberando todo tipo de sustancias que me hacen ser más longevo, entonces vivir más y lo que tengo miedo es a morirme, ¿cierto? Por ejemplo, disfrutar, fortalecer mis redes sociales, a mis relaciones con otros, no dejar a los amigos, no dejar a la familia, no aislarme, ese tipo de cosas en la medida en que me conozco, en que sé que me gusta, que disfruto y que no, también me van a permitir enfrentar esas situaciones a las que les tengo cierto temor. Sara, excelente la conclusión que nos acaba de dar y estos consejos para poder afrontar los miedos, muchísimas gracias, Sara Conde, psicóloga, por parigüelear con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos todas las tardes, ya por hoy no vamos más, pero mañana nos vamos a encontrar aquí muy puntuales para que sigamos parigüeleando de ciudad, por eso nos despedimos, pero los invitamos, como siempre, a que sigan viendo Telemedellín, siempre con vos. Telemedellín, siempre con vosotros.